Hola, soy Ben Jamadeo y estas son mis preguntas al toco. Mi lugar en el mundo es cualquiera donde estén mis amigos y haya una guitarra. Bueno, yo no colecciono mucho, pero me gustan mucho las guitarras. Un defecto personal mío es que una vez que me siento me cuesta pararme. Soy un cansado, cansado de nacimiento. Mi comida favorita es todo lo que sea asado. Pero no carne, o sea, lo que se hace. Lo que más me gusta de internet es los videos de gatitos. Estar conectado con el público, con la gente. Eso, me gusta mucho la interconexión con la gente. Una fantasía que tengo es... Oh, ahí van a poner grillo, ¿no? Que el día que me muera no va a haberme guardado nada. Hay algo a lo que no me puedo resistir y es el chocolate. Bueno, me involucro mucho a las hermanas. ¿A dónde miro? Con la de tu hermana. Dejo para último momento absolutamente todo. Me pone muy de mal humor la impuntualidad y la falta de compromiso. Estoy escuchando en este momento a The Weeknd. Foxley y a Fede Cabral. Si me describo en una palabra, soy inquieto. Y obsesivo. Una pasión inútil para mí es ninguna. Todas las pasiones son muy útiles y hacen muy bien. Hay que regarlas. Tengo como hobby cocinar. Cocino a menudo, me gusta y eso. Cocino. ¿Eh? Cocino a menudo. Cocino a menudo de pollo. Sí, me gusta mucho cocinar y es como un hobby. O sea, no me molesta cocinar, me lo tomo como algo que me divierte. Lo que más me gusta de ser artista, si es que me cabe la palabra, es que tengo libertad absoluta para hacer lo que quiero, cuándo quiero y cómo quiero. Y eso, según mucha gente, es la felicidad. Así que así de cursi, pero es la verdad. Y así, amigos, pasaron las preguntas al toque. Soy Ben Hamadeo y nos vemos la próxima en FU.